Hoy venimos al canal a hacer la previa de la temporada 24-25 del Celtic de Glasgow. ¿Cómo estamos, Paco? Bien, contento de estar acá nuevamente por una previa. Esta vez me olvidé poner la camiseta. Te lo podría haber dicho hace un minuto, pero no, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. No está la camiseta del Celtic, tampoco va a estar la Ranger, ¿no? Porque hay que ser ecuánimes. Así que bueno, venimos un poco a repasar la actualidad del Celtic previo a arrancar la liga, ¿no? Y la competición oficial. Porque bueno, como saben, todos los equipos que tienen cupo en Europa no están jugando la Copa de la Liga. Entonces, bueno, oficialmente su temporada arrancará con la Premiership. Bien, antes de arrancar les decimos que dejen su like, comenten, suscríbanse y también les queremos comentar que vamos a darle un poquito más de bola a lo que es PayPal y esos tipos de vías. Y ver y estudiar, obviamente. Depende de ustedes también comenten. Che, me coparía esto. De abrir un mercado pago para la gente o nuestro público de Argentina. Que es algo más sencillo para la gente de poder aportar al proyecto y que nosotros sigamos creciendo por esa parte. ¿En otros países también hay mercado pago? ¿En Latinoamérica o algún otro capaz que tiene? No sé. Creo que algún otro debe tener. Si Mercado Libre está hasta en México, yo supongo que tiene que haber. Así que bueno, pero déjenos. O si por ahí ustedes tienen ganas de aportar al proyecto y por ahí no les convence en una de las vías que hay, nos hablan por privado en cualquiera de las redes sociales y lo resolvemos. Pero sí, andamos necesitando de su ayuda, ¿no? El único canal de fútbol escocés en español es este. No hay otro. El único que les trae la información. No solo acá, sino también redes sociales. Pero si quieren aportar y ayudarnos a mantenernos acá, no descansen en que otro lo va a hacer, en que otro va a aportar por ustedes. Si ustedes creen la necesidad o creen tener la necesidad de ayudarnos a crecer y a mantenernos a flote, tomen la aposta y háganlo ustedes mismos. Porque si no, no hay información. ¿Dónde van a encontrar información del rey? Y miren, les comento la situación actual de cada uno. Paul es estudiante y acaba de salir del hospital. Yo estoy explotado y no cobro. Y Facu está precarizado en su trabajo. Así que estamos todos muy mal. Sí, sí. Yo estoy en una situación muy penosa. Y yo, por cierto, tengo bastantes años más que estos dos. Así que, bueno, necesito generar dinero. Si me quieren acá, cubriendo la Liga Escocesa por mucho tiempo más, dennos plata. Si no... Exactamente. Bueno, durará poco, durará poco. ¿Qué sé yo? Nos dedicaremos a otra cosa. Exactamente. Uno lo hace igual por pasión, le gusta. Yo lo disfruto mucho. Pero no quita que del aire no se vive. Entonces, bueno, si nos quieren ayudar, ya sabemos que no vamos a vivir el Expreso Escocés. Pero, bueno, si pudiera ser una ayuda cada tanto, ¿no? Como para pagar el internet, ¿viste? Yo ya no aspiro ni a una ayuda mensual. No, no, no. Trimestral. Con que sea una ayuda trimestral, hoy por el momento tenemos... Es una colaboración semestral que tenemos. Para que ustedes tengan una idea. Los miembros saben toda la información, pero es una ayuda semestral que recibimos. Si quieren que aunque sea sea trimestral, digan, voy a aportar a estos muchachos, van al link acá abajo. O si tenemos a alguien que es dueño de una empresa, si nos da trabajo, que pague bien, podemos hacer algo. Podemos hacer algo. A ver, yo lo que siempre hemos hablado con... Yo estoy buscando trabajo, ¿eh? Si paga, me sirve. Bueno, sí, siempre ahí nos hablan a privado y lo encontramos a la vuelta. Pero, no, o sea, uno lo hace y le gusta hacerlo. El Expreso no va a desaparecer. No, obviamente, no va a desaparecer. Lo que sí, bueno, se van reduciendo contenidos, ¿no? Y cada vez va siendo más chiquito el proyecto. Eso sí, sucede y ya ha sucedido de cuando arrancó. Claro. Pero bueno, seguimos tirando de la soga y sin aflojar y... Alguien comase un morselo otra vez, otra pandemia. Entonces nos encerramos para hacer contenido. Esa es otra trámite. No, no, no. No, no, no. No lo hagan. Pero bueno, vamos a arrancar con la previa del Celtic. Hay varias cosas que comentar para la previa del Celtic. Primero, vamos a estudiar un poquito qué pasó la temporada pasada. Porque fueron cosas interesantes por lo bueno y por lo vano. También tenemos que estudiar temas fichajes, temas rumores. Y por último, repasar un poco lo que hace esta pretemporada, que está haciendo un lujo. Hay que decirlo. Una locura. Así que vamos a hablar. Sí, se la comen. Vamos a hablar sobre la temporada 23-24 del equipo de Brendan Rodgers, donde hay que decir muchas cosas. Primeramente, hay que aclarar que la cuestión estadística no siempre es igual a la cuestión visual. Vamos a ser sinceros, Facu. La cuestión visual del Celtic ha sido un asco. O sea, ver al Celtic ha sido aburrido, asqueroso. Por momentos es interesante, pero no ha sido la tónica de la mayoría. De hecho, no estuve para el video que analizaron el campeonato del Celtic. Lo hicieron con Paul. Bárbaro, como siempre. Tenemos que explotar más esa dupla esta temporada también. Aún más. Voy a trabajar en ello desde mi lugar, pero no, y tengo ganas de hablar del Celtic, porque una temporada pasada, donde sí, por un momento yo creo que pasó es que se bajó el nivel, se bajó la vara para ganar la liga. No solo porque el Celtic se encontraba más débil, sino también porque la oposición del Ranger era más débil también. Entonces, bueno, fue una liga que por momentos está pareja, pero en la denigrancia. Exactamente. Y sí, un juego del Celtic que cambió mucho con respecto a lo que era con Postecolo, ¿no? Donde aplanaba a rivales, donde los pasaba por arriba directamente, donde tuvo borrachas de invicto, de local y en liga larguísima. Bueno, empezamos a ver un equipo que perdía contra un Killman, contra un Hartz, contra algún otro equipo, un St. Johnston que le sacaba un empate, ¿viste? Entonces, es un equipo que, bueno, es muy distinto, ¿no? Al de Postecolo. Veremos esta temporada, ¿no? Capaz que también habrá sido difícil para Rodgers, ¿no? Agarrar un equipo que no era de él. Pero igual no era excusa, ¿no? No, obvio. Obvio, obvio. Es complicado para Rodgers. Y también hay que entender que Rodgers viene de una escuela de posesión, tengamos en cuenta eso, distinta a la de Postecolo. Postecolo es un tipo mucho más tirado para adelante. Y Brendan Rodgers es mucho más cercano a una escuela, podría decirse Pep Guardiola. Se sabe que es hincha fanático loco del Barcelona, sobre todo de Pep en esa época. Y también se traduce un poco a las cuestiones estadísticas de esto, porque además no es visualmente atractivo tal vez el Celtic, pero en las estadísticas es el rey. No tenemos otra cosa que decirlo. Goles por partido, por ejemplo, es el primero de la liga con 2,5. En goles conseguidos por partido, el primero también, con 0,8. Bajísimo. En posesión media. Mucho más alto que lo que era el Celtic de Postecolo, con una media de 69,1. No sé si querés comentar lo siguiente de estadísticas. Sí, después tuvo tercero en portería a 0, con 15. Después primero en expected goals, con 100,5. Primero en tiros a puerta por partido, 7,6. Primero en grandes oportunidades creadas, 156. Primero en oportunidades perdidas, 100. Pero eso en base a la generación de oportunidades también. Es una estadística buena. Décimo primero en expected goals en contra, con 32,8. Bueno, es un poco lo que quería decir. De que se vio un Celtic mucho más, por momentos más lento, un poco más pausado. Más, si se quiere, aburrido. Pero también mucho más sólido y mejor en defensa. O sea, era más difícil meterle goles al equipo de Brennan Roger que al de Postecolo. Y eso no es poco. Y incluso hasta en el arco tuvo el mismo, ¿no? Arquero en los últimos dos años. Exactamente. Bueno, tres, ¿no? Sí, cuando... Harte estuvo tres años. Tres temporadas, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Así que, bueno, a lo que voy es que se ha visto un equipo un poco más sólido en defensa. Que a alguno, bueno, le gustará un poco más el estilo de Postecolo. A otro, capaz, le prefieren la solidez defensiva, un poco más de orden. Y en eso Roger cumplió. Exactamente. Y eso que comentaba justamente Facu se ve relacionado con unas estadísticas o un gráfico que nos aporta The Analyst. Donde podemos ver la comparación de estilos entre todos los equipos de la Scottish Premiership. Donde vemos que tal vez un Rangers está mucho más abocado a un estilo de posición, pero con mucho más rapidez. Con Philippe Clement, antes. Y ahora vemos acá un poquito mucho más tirado a una zona en donde podemos encontrar en la misma página de The Analyst a equipos como Manchester City. Equipos como Bayer Leverkusen. Un juego mucho más tirado a una posición mucho más larga. Y una creación de juego, una creación de juego, perdón, mucho más lenta. Buscar el espacio, esperar, circular la pelota alrededor del área rival. Entonces vemos que un poco está más relacionado con lo que decíamos antes también. De, obviamente, protegerse más atrás con mantener la posición. Esta cuestión de que Brendan Rodgers es mucho más fan de la cuestión táctica de Pep Guardiola. Todo está totalmente relacionado. Entonces vemos que el Celtic está abocándose mucho más a eso. Abocándose, perdón. Buscar posiciones más largas. Buscar dominar mucho más con la posición. Y buscar mucho más la solidez de todo el equipo y no perder en ningún momento la pelota. Pero ahora vamos a una parte importante para esta nueva temporada y análisis de esta nueva temporada. Que es los fichajes. Sí. Bueno, acá hay de todo, muchachos. Así que prepárense. Sobre todo en las salidas. Después en los ingresos, poquito y nada. Pero bueno, también porque entiendo que Brendan está a gusto con lo que hay. También declaró, porque estaba siendo muy presionado por la prensa, por los aficionados, el tema del mercado de fichaje. Y dijo, en algún momento de la pretemporada, antes de que viajen a Estados Unidos, dijo, si quisiéramos, podríamos haber fichado 10 jugadores. Pero no se trata de cantidad, sino de fichar los jugadores necesarios, útiles. Y que puedan ayudarnos a dar un plus al equipo. Exactamente. Lo que ya hay. Un poco con su chanza, pinchando un poco a los aficionados o a los periodistas que pedían fichaje. Y a veces es cuestión de, sobre todo el tema arquero, ¿no? Porque, bueno, una de las bajas fue la de Joe Hart, que se retiró. Ya estaba, se sabía, con bastante antelación. Pero bueno, claro, ya estaba avanzada la pretemporada. Tenían que viajar a Estados Unidos y no tenían un arquero. De hecho, también ha perdido a Sigris, que ya lo comento, que se fue al Rappi de Bucaresti. Entonces, bueno, estaban un poco en bola en esa posición. Y ahora vamos a comentarle en breve a quiénes han traído. Pero vamos a completar también las salidas. Se fue Liela Abada. Ya desde marzo se había ido al fútbol de Estados Unidos, al Charlote. Que se fue a Anfield, que estaba en el Charlote. Se fue ahora al Bolton. Ah, sí, sí. Bueno. El Charlote era el equipo de, lo repasamos en un video de Smith. El que estaba en el Aston Villa. De Dean Smith, sí, sí, sí. Así que bueno, ahí está Liela Abada. Después también se fue Haksabanovich. Se fue al Malmo. Ahí rajando un poco, algunas declaraciones un poco. Sobre todo tirando un poquito de mierda a Brendan Rodgers. No al club, obviamente. Pero bueno, un jugador que nunca fue tenido en cuenta por Brendan. Y se notaba. No sé si habrá pasado algo extradeportivo, no lo sé. Pero bueno. Después también se fue Rocco Bata, que se fue al Watford. Ya se sabía que no quería renovar con el Celtic. Esta joven promesa irlandesa. Bueno, finalmente se terminó yendo un equipo importante del ascenso inglés. Así que bueno, le decíamos lo mejor por nuestros amigos irlandeses. Después se fue también Hume-Hugh-Oh. Que también nos ha dejado chistes ahí a la orden del día. Se fue al Genk. Sí. Bueno, metió algunos bolsitos, ¿no? Unas actuaciones de todo bastante decentes. Pero bueno, nada tampoco como para tirar manteca al techo. Después está el tema de, bueno, algunas salidas. De jugadores que estaban cedidos. Que era la de Adam Aida, que se volvió al Norwich. Y la de Paulo Bernardo, que volvió al Benfica, ¿no? Estos jugadores que estaban cedidos. Y ahora vamos a hablar en breve de ellos también. Porque, bueno, los rumores suenan, ¿no? Pero antes vamos con, si querés, rápido con la llegada. Que, como les decía, el arco estaba un poco huérfano. Pero decían, bueno, ¿qué tenemos? Scott Bain. No me convence. No me completa Scott Bain. Entonces, ¿qué hacemos? Fichamos dos arqueros. Y me parece una buena decisión. Han traído a Biljami Sinisalo, del Aston Villa, por 1.2 millones. Y después, el gran, gran fichajazo, me parece. El de Kasper Smeichel. Que viene como agente libre. Estaba jugando en el Underledge hasta hace muy poquito. Hasta la temporada pasada. Jugó la Eurocopa. Y la verdad que es un gran fichaje. Sobre todo, viéndolo atajar en los partidos de pretemporada contra City, contra Chelsea. Me parece que es un salto de calidad en el arco. Me vuelve a aparecer un parche. Porque está por una temporada sola. Creo que es hora de que en algún momento el Celtic diga, che, voy a ir por este arquero. Que en algún momento lo hizo por barcas. Dijo, este va a ser mi arquero. Salió pésimo. Pero era una decisión de decir, che, bueno, este va a ser mi arquero para los próximos tres años. Recordemos que era una estructura totalmente precaria cuando estaba Neil Lennon. Entonces, esperemos que este cambio... El cambio que se ha dado progresivamente hace muchos años en el Celtic, concluya en un buen arquero. No en un Basilis Barcos 2. Claro, había un arquero que a mí me parecía interesante. Que es el arquero del Esparta Praga. No me opinan que me acuerde el nombre. Y no lo voy a buscar ahora. Porque no lo voy a encontrar tampoco. ¿No era el canadiense barra no sé cuánto? No, no era... No me acuerdo de qué nacionalidad era, pero... Búsquenlo. ¿Crees que lo busquen? A ver. Poné Esparta Praga, Transfermark. Y el arquero es el que está. A lo que voy es que me pareció un fichaje interesante como a largo plazo. No, porque tenía... Pero bueno, se ve que por tema negociación o por lo que pedía el Esparta Praga no se llegaba a un acuerdo. Y bueno, decidieron ir por un camino un poco más corto que es Michael, ¿no? Que aparte trabajó con Rogers en el Leicester. ¿Vos estás comentando Botes Borel? ¿Peter Bindal? Creo que era Bindal. A ver. Ok, Peter Bindal. Ok, ok. No, lo pusimos en Twitter. Bueno. No importa. Igual no llegó a ese el tío, así que no importa. Pero digo, a lo que voy es que era un arquero que me parecía como un proyecto más a largo plazo. Pero bueno, lo de Kasper Meichel la verdad que me parece un gran fichaje. Y creo que da un salto de calidad en el arco. Y le va a venir muy bien en esta temporada. Sobre todo para la competición ahí de Champions y de esta liguilla. Ex base de grupo. Y ahora sigamos con los rumores. Te lo liquido más o menos rapidito. Porque está el tema Pablo Bernardo. El tema Adam Aida. El tema Hugo Bueno. Y la gran novela de la pretemporada y del mercado de fichaje del Celtic. Que es la de O'Reilly. La de Mark O'Reilly. Matt O'Reilly. Pablo Bernardo. El caso es el siguiente. Está prácticamente por cerrarse ese fichaje. Ese traspaso del Benfica al Celtic. Se dice que sería por 5 o 6 millones de libras. El acuerdo. Había como una cláusula ahí a disposición. Pero bueno. En definitiva tenían que ponerse de acuerdo los clubes. En la tarifa de transferencia. Porque tampoco es Benfica que tiene grandes proyectos para Pablo Bernardo. Y para el Celtic me parecería interesante ficharlo. Porque ya conoce el club. Ha demostrado buenos rendimientos. Es un juego bastante completo. En el caso que se te fue a Mato A'Reilly. Podría ser un reemplazo. Para que ocupe ese lugar. Aunque sea momentáneamente. Aunque tienen características distintas. Así que bueno. Es como que parece cuestión de tiempo para que fiche. Pablo Bernardo. No sé tus opiniones al respecto. Pero... No, me parecería un fichaje espectacular. Porque es un jugador muy joven. Que además. Como decías vos. El reemplazo de A'Reilly puede estar ahí. Porque tiene una mente creativa. Muy importante. Que habría que potenciar un poco más la cuestión del gol. Que si la tiene Mato A'Reilly. Pero puede ser un gran activo para Brendan. Bueno, metió un gol en el All Firm. No metió en un All Firm. Sí, creo que sí. Un gol importante. Pero lo que hoy es que Mato A'Reilly. Por ejemplo. Si vamos a lo que es pretemporada. Esta temporada. Marcó un montón de goles. No, y la temporada pasada. Y la temporada pasada. Marcó ¿cuánto? ¿13 era? ¿13 o 18? Sí, sí. Estuvo ahí en la... No me acuerdo ahora. Pero estuvo ahí en la... En la tabla de goleadores. O sea. Sí. Tampoco. Esta información es de Barry Anderson. Que es un periodista escocés bastante confiable. Generalmente habla del Hearts. Pero bueno. También a veces de otro jugador y otro equipo. Y me parecía bastante confiable. Me parece que es cuestión de tiempo. Bueno. Por lo que se puede leer en los tabloides. El siguiente caso es el de Adam Aida. Que en algún momento Scott Burns. Se animó a afirmar. Que iba a ser jugador del Celtic. Y yo no lo suelo hacer. Suelo jugar con el potencial en Twitter. Pero a veces me animo. ¿Viste? A afirmar algo. Y afirmé que iba a haber un acuerdo permanente por Adam Aida. ¿Por qué? Porque el jugador quiere ir al Celtic. O sea. Obviamente es un irlandés. Lo vimos. Tener muy buenas actuaciones. Tuvo un gran semestre. Metió muchos goles. Sí. Lo recordaban por esas botas tan lindas. Que dicen. Boys. ¿Viste? Ahí de boys. En verde y blanco. Bueno. Entonces. Cuando un jugador quiere ir a un club. Es como medio. Es como el ancho de espada. ¿Viste? Para la transferencia. Porque si el jugador quiere ir. Lo más probable es que se llegue a un acuerdo. De una u otra manera. Entre los clubes. El entrenador del Norwich quería verlo. Porque era nuevo. Estaba esperando la pretemporada. A veces aparece que bueno. No juega un partido a Adam Aida. Y como no juega. Dicen. Bueno. Es porque. Lo están guardando. Porque va a haber transferencia. Y después se desmiente. Y se dice. No. Tenía una molestia. Entonces. Está como en una etapa. En la que no se sabe bien. Qué va a pasar. Lo que pasa es que bueno. El mercado es largo. O sea. Falta un mes para que cierre. Sí. Entonces. Si el jugador quiere ir al Celtic. Y aparte que tiene para competir. Porque si no. Está Kiyoko nada más. Como delantero. O sea. Se fue hasta O también. Y el Celtic va a buscar un delantero. Lo necesita. Y me parecería que sería un buen fichaje. El de Adam Aida. Veremos. No me animo a dar ningún pronóstico. Pero yo creo que se va a terminar dando ese fichaje. Sí. Sí. Yo creo que sería una buena edición. Sobre todo. Para crear otro perfil. Que no es el de Kiyo. Y que tampoco ha funcionado muy bien. Con Brendan Rodgers. O no todo lo que sí funcionaba antes. Entonces puede ser una muy buena edición por esa parte. Sí. De Hugo bueno. Comentarios vos. Lo tenés más visto. Un lateral izquierdo. A ver. Yo me acuerdo que hace dos temporadas. Lo único que te puedo aportar realmente. Hace dos temporadas en el Wolverhampton. Había llegado a ser titular muchas veces. Había tenido muy grandes rendimientos en el Wolverhampton. Lo que sí es que no ha sido consistente a lo largo del tiempo. Pero es un jugador joven que puede aportar mucho desde la banda. Yo creo que sencillamente puede aportar mucho. Claramente. Es español por cierto. Sí. Y claramente necesitan una competencia para Greg Taylor. Porque es un juego que cumple. Te voy a decir una cosa. Sé que lo mataron igual en el video. Puedes decir una cosa. En el gráfico de The Analyst. En el único lugar. El único sector. Donde se notan pérdidas de pelota. Del Celtic. Mirá que todo el otro estado ocupado por el Celtic. El único lugar era la parcela de Greg Taylor. Quiero que no hay nada más que decir a partir. Y así todo fue a la Eurocopa. Y así todo fue a la Eurocopa. Por eso digo. Es una gran estrategia de Robby McCrory. Ir al Kilmarnock. Porque es un ex equipo de Steve Clark. Entonces él lleva a todos los ex equipos de Steve Clark. Le mando un saludo. A Greg Taylor. Pero bueno. Podría ser un buen fichaje. Claramente necesitan un lateral izquierdo. Luego el tema Bernabé. Que bueno. También hubo algunos rumores de que puede ir hasta Independiente. Sigue perteneciendo al Celtic. Pero bueno. Hay algunos. Están internacionales. Internacionales. ¿Qué digo? Internacional de Brasil. Dupas. Pero bueno. Veremos qué pasa ahí. Con ese caso de Bernabé. Pero que no va a volver a jugar al Celtic. Jamás. Sobre todo. Bajo el mando de Roger. Después de aquellos rifirrafes que tuvieron. De que faltó una reunión. O se pelearon. Igual antes dice al Inter. Había jugado algunos partiditos. Y no lo había hecho mal. Pero bueno. Va más allá de lo deportivo. Claramente. Así que. Veremos lo que sucede con Hugo Bueno. Es un rumor simplemente. Y después está el caso de Matt O'Reilly. Acá sí. La novela. La novela. Donde bueno. En principio del mercado. Dijeron. Matt O'Reilly. Nuestro objetivo. Que se ha vendido por 30 millones de libras. Superando ampliamente. La mejor venta. Que si no recuerdo mal. Es la de Jota. Ahora. Que había superado a la de Tierney. En su momento. Que Jota también otro. Hablando de rumores. Cada tanto aparece. El de que volvería al Celtic. Pero. ¿Qué hace Jota eso? ¿Qué hace su vida? Está vivo. Sigue quedando en Arabia. Si no me equivoco. Sigue perteneciendo al mismo club. Vos seguí hablando. Y yo busco eso. Vos busca. Bueno. Entonces. Tema O'Reilly. Dijeron 30 milloncitos de libras. Es nuestro precio inicial. Y empezaron a caer ofertas. Sobre todo. De la Atalanta. La Atalanta. Es el equipo que está atrás. ¿No? Más allá del interés que tuvo en su momento. El Atlético Madrid. Recordarán. Al principio de este año. Pero que la oferta no había. No satisfacía al Celtic. Entonces. Se rechazó. Bueno. Primero. Presentó una oferta de 15 millones. Después de 17. Fueron aumentándola. De hecho. Acaban de rechazar la tercera oferta. Creo que era alrededor de 19 millones. Por Matt O'Reilly. No. De 17 millones fue la última oferta. Entonces. Suave sigue estando como bastante lejos. De lo que pretende el Celtic. Yo creo que. No van a ser 30 millones. Creo que se fue como el precio inicial. Pero el objetivo. Creo que va a ser que ronde. Los 25 millones. La venta. Por el momento. Roger lo quiere. Lo considera obviamente. No quiere que se vaya. El Celtic está muy contento con él. Sigue dando gol en la pretemporada. Y no quieren desprenderse por él. De él por poco dinero. Claro. Bueno. Veremos si aparecen. Ah. Bueno. Otro que. No sé si también. Quién había. El Southampton. Si no me equivoco. También había tenido interés en él. O algún equipo inglés. Se había sonado en su momento. Pero ya. Más rumores. ¿No? No tanto. Ofertas formales. Como si fue esta que te digo. De Atalanta. O sea que bueno. Ya. Seti por desea. Rechaza una oferta por él. Así que bueno. Hasta que no se acerque un poco. A los 25 creo que yo. Que no van a considerar el venderlo. Veremos. Algunos dicen que por 20. Hay hincha del Seti. Dice por 20 lo vendo. Bueno. No sé. Me parece que es un jugador. Fundamental en el equipo. Y. Y si quieren sacar una diferencia económica. Creo que este es el mercado. Veremos. Igual. Falta. Como les digo. Falta un mes. Para que cierre el mercado. Todo puede pasar. Exactamente. Y bueno. Yo creo que tenemos que pasar a hablar. Ya de la pretemporada. Averigua donde estaba Jota. Sigue en el Atleti Had. Claro. Juego 16 partidos. La temporada pasada. Pero. 900 minutos. Muy pocos minutos para 16 partidos. 4 goles. Una asistencia. Está vivo. Es lo que sé. Está vivo. Pero bueno. Vamos a pasar. ¿Es el equipo Gallardo? No. El Atleti Had, sí. El que está Gallardo. Sí. Ojo. Ojo. Bueno. Vamos a hablar de la pretemporada del Celtic. Ahora sí. Porque metió tres partidos espectaculares el Celtic. Hay que hablar primero la preparación. Porque el partido de preparación fue el equipo. El partido contra el DC United. Que estuve viendo. Los jugadores no son tan. No tienen renombre ninguno el DC United. ¿Conocías alguno? Yo ni en pedo. Ninguno. Ninguno. Antes había jugado contra el Queen's Park. Había jugado una amistosil. Se lo había ganado. Sí. Bueno. Antes de viajar. Ese. Lo había visto. Pero omití esa parte. Porque dije. Lo va a ganar. Lo que no sabía. Lo que no sabía. Si iba a ganar el DC United. Eso es lo que no sabía. Contra el equipo de Callum Davidson. Conmigo. Bueno. Sigue siendo. Pues salvó el descenso. Se fue. Duncan Ferguson. Entonces él. Digo. Bueno. Una temporadita más. Aguanto acá. Pero bueno. Le mandamos algo también a Callum Davidson. Bueno. El partido contra el DC United. 4 a 0. Tranquilísimo. Dos goles de Matt O'Reilly. Un gol de Forrest. Que lo reivindicamos en el video anterior del Celtic. Y lo reivindicamos de vuelta. Porque al final tampoco jugó con Steve Clark. Radísimamente. Pero reivindicamos la cuestión de Forrest. Que vuelve a su gran nivel. Y otro que vuelve a gran nivel. Que se había perdido muchas. Muchos minutos por lesión. Es Mickey Johnston. Mickey Johnston. Que esta pretemporada está espectacular. Sí. Lo vi ayer de hecho. Espectacular. Entonces hay que hablar también de que Mickey Johnston puede ser un posible jugador a seguir esta temporada con Brandon Rogers. Y es que está sano. Porque puede ser importante para las alineaciones iniciales. Pero bueno. Vamos a hablar de eso. Ese fue el partido del DC United. No hay nada más. Ganó 4 a 0. No hay nada más que aportar. Ahora sí. Vieron lo interesante. Porque en un equipo donde estaba de titular Erling Brauthalen. Estaba de titular Jack Grealish. Estaba de titular Rico Lewis. Que es la promesa que mayor se proyecta después de Foden. Y también estaba de titular Estefan Ortega. Que la temporada pasada muchos decían. Más vale pongan a Ortega antes que a Ederson. Brandon dijo que venga la siguiente con la juguetona. Sí. Y le ganó 4 a 3 al City. Ah, fantasía, fantasía. Premier League. ¿Quién te conoce? Fantasma. Inglese. Inglese. Denos la Premier League. Además. Además. Con una actuación estelar de Nicolas Garrett Kuhn. Con dos goles y una asistencia. Así que. Sí. Impresionante. Y no estuvo para el partido de ayer contra el Chelsea. Por una molestia. Pero. Tampoco hace falta, ¿eh? No, no. No hizo falta. No hizo falta. Era 6-0. Con 6-1. Con Gary Kuhn. Pero no. Es un otro. Como Mickey Johnson. Que pide pista. Después hay que ver. Diste. La pretemporada. A la liga. Que pasa, ¿no? Sí. Que tal vez lo hacen. Pero. Pero a priori, bueno. Son importantes las pretemporadas. Porque te perfilan para ganarte un puesto o no. Exactamente. Y yo creo que acá es. Mirá. Me sorprendió más lo del City. Porque este, como decís. Bueno, el Chelsea está en la mierda. O sea, no hay nada más. Pero. Pero pusieron también en lo del Chelsea. Pusieron bastantes juegos de tibia importantes. Mirá. Jugadores que jugaron de titular para el Chelsea. Para la victoria del Celtic ante el Chelsea. Jugó. Rhys James. Jugó. Christopher Nkunku. Jugó. Jugó. Wesley Fofana. Benoit Bajajil. Louis Colville. Y. Mijailo Mudrik. Jugaron de titular. Además después entró Raheem Sterling. En Kunku. Y. Sánchez el arquero también. Bueno. Este. Sánchez. Robert Sánchez. Y también estaba en el pivote. Que ahí es como que me trae un fantasía. ¿Quién estaba en el pivote? ¿Me puedo decir? Madueke y Labia. No. Madueke que en su puta vida jugó en el pivote. Pero estaba Romeo Labia también. Por algo también. No. Y con el City no lo dije. Pero yo lo vi también en ese partido. ¿No? Lo único que vi con el DC United. Pero bueno. Nadie lo vio. Pero contra el City lo vi también. Y me gustó la salida de balón del fondo. Obviamente en una pretemporada capaz te animas un poco más. Pero bueno. Conte un equipo. Con jerarquía. Salieron jugando muy bien desde el fondo. Y con buenas triangulaciones. Lo vi muy bien en esta pretemporada al Celtic. Veremos qué tanto llevan a la temporada. Pero por el momento. Aparte jugaban contra rivales de jerarquía. Exactamente. Yo creo que hay que comentar que el Chelsea. De un posible entrenador del Celtic. Como fue Enzo Maresca. Que al final no llegó. Le ganó al Chelsea de Todd Boeley 4 a 1. Más contundente todavía. Ganó 4 a 1 con goles de O'Reilly. Otra vez O'Reilly. Palma. Luis Palma. Que hay que ver esta temporada. Si las lesiones le respetan un poco. Que of Uruashi. Que hay que ver cómo funciona esta temporada con Brendan. Que es algo pendiente a ver. Bueno la temporada pasada no fue lo mismo. Y Mickey Johnson otra vez. Que vuelve a aparecer en los marcadores. Y bueno. Es una pretemporada espectacular. Y destaquemos. No estamos diciendo. Pero a nivel defensivo. Ah sí. El equipo lo hizo muy bien. Bueno estuvo Raston. Nuestro equipo Raston. Le mandamos un saludo grande. Hijo de vos. Sí, sí, sí. A mí. A mí de la casa. Ray Taylor. Se consolida esa dupla de centrales. Tres Kales y Carter Vickers. Claramente. Sí. Después también destacar a Schmeichel en los dos partidos. Fue titular. No jugó. No completó los dos partidos. Pero sí. Jugó gran parte. Tanto contra el City. Como contra el Chelsea. Y tuvo grandes tapadones. O sea. Fue muy irresponsable. Porque otra. Obviamente que. El Chelsea y City generaron situaciones. Y llegaron al arco. Sí, sí, sí. Por más que no fue su mejor versión. Pero Schmeichel tuvo unos tapadones. Que si ataja así en la temporada. Me parece que es un fichajazo. O sea. Me parece que puede darle un gran salto de jerarquía en el arco. En comparación con lo que hacía Harke. Bueno. Cumplía. Tampoco era un desastre. Pero no te salvaba. ¿Viste? En grandes ocasiones. Y la verdad. A Schmeichel lo vi. Pero muy bien en todos los partidos. Y ante un equipo muy sólido. Como es este City. Que estamos analizando en este video. Tener ese plus. Tener un arquero. Que va a estar por un año. A priori. Pero en este año. Te puede hacer conseguir. Cosa importante. Sobre todo a nivel europeo. Me parece. Claro. Porque creo que esta pretemporada. También nos muestra un poquito. El nivel que pueden encontrar. En Europa. Que sería lo ideal. Porque ya. Bueno. El Rangers hizo mucho trabajo. Le toca al Celtic. Hacer un poco también. De su trabajo. Para los puntajes UEFA. Entonces. Tiene que clasificar entre los 24. Lo estuvimos analizando en el video pasado. Exactamente. Yo estuve ahí como enviado en Neon. Por parte del Expreso Escocés. Y estuvimos ahí analizando. Tiene que tratar de quedar en esa posición. Es un milloncito más. Por quedar entre 30 y. ¿Cuántos son? 36 equipos. 24. Claro. 24 tiene que quedar. Bueno. Es muy probable que no quede en esa posición. Pero bueno. Veremos si capaz que es Michael. Que es un arquero de jerarquía. Todavía. Acaba de jugar una euro. Lo puede ayudar en eso. Exactamente. Y creo que con esto podemos dar por cerrado. La cuestión de la previa del Celtic. Y bueno. Les queda a ustedes. Después de todo esto que les comentamos. Sacar las conclusiones. ¿Qué esperan para esta temporada del Celtic? Claramente. O está primero. O está segundo. Pero va a estar ahí. Entonces. ¿Qué esperan ustedes? Tal vez más a nivel europeo. ¿Qué esperan? ¿Qué jugadores esperan que se desarrolle más esta temporada? ¿Qué esperan de Brendan Rodgers en esta temporada? Así que comenten. Interactúen con este video. Sí. Y los rumores. ¿No? De los rumores. También. Estoy comentando. También. ¿Qué opinan? Que hagan si quieren alguna predicción. O bueno. Ya vendrá el video de predicciones. Que bueno. Siempre venimos a la hora del día para agarrarle. Pero dejen un poco. Control C. Control V. A la misma temporada. Es la que voy a hacer. O sea. Yo voy. No sé. Voy a hacer cambios. Me parece. Pero. Nada. Invitamos a que nos acompañen. Se vendrá muy pronto también. Esta semana. El del Rangers. Que ahí va a analizar. Porque el Celtic. Bueno. Opinen del mercado de fichajes. Pero bueno. Por ahí podría haber sido un poco más movido. La verdad. Pero bueno. Quizás no ven necesario hacer tantos cambios. También es válido. En el Rangers. Sí. Son necesarios muchísimos cambios. Y no se están viendo reflejados. Pero bueno. Tocará realizarlo en otro video. Así que bueno. Gracias a la gente que ha estado del otro lado. Dejen el like. Acompañen. Dejen su comentario. Y suscríbanse. Obviamente. Y únanse al canal. Que se viene en video. No lo dijimos al principio. Pero se vienen videos jugosos. Ahí con un blog. Que bueno. Va a ser fantasía. Exactamente. Esperamos que disfruten de este contenido. Que disfruten los próximos contenidos. Y nos vemos muy pronto. Con un video nuevo. Muchas gracias. Nos vemos. Y. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.